Buenas tardes, te veo muy triste joven Si, me siento triste, porque el amor que yo tenía me ha dejado en el olvido Y mis padres no me apoyan, no se que hacer Pero Jesús te ama, ven a él Dieciséis años de mi vida, la joven que yo conocí Con el corazón herido, no dejaba de llorar Unos libros en sus manos, que ella venía de estudiar Me dijo muy buenas tardes, y me comenzó a contar Traigo una tristeza en mi alma, solo busco mi suicidio El amor que yo he tenido, me dejó en el olvido Traigo un fruto en mi vientre, yo no se que voy a hacer Mis padres ya no me apoyan, que me aconseja usted Hace más de dos mil años, a este mundo descendió Un varón llamado Cristo, un perfecto hijo de Dios Vino a buscar y a salvar, lo que se había perdido Si entregas tu amor a él, no te deja en el olvido Diez minutos me bastaron, para hablarle del Creador Levantó su vista al cielo, y a Jesús se le aceptó Esta historia se repite, en los jóvenes de hoy Pero si aceptan a Cristo, encuentran su salvación Pero si aceptan a Cristo, encuentran su salvación Diez minutos me bastaron, para hablarle del Creador Levantó su vista al cielo, y a Jesús se le aceptó La, 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 la